vamos arriba ya no es el sol pero porque me dejé convencer de hacer un viaje a la tierra en la luna se está mejor acaso no lo saben los lunáticos y lunáticas pfei quítame a este conejo de encima de la cama no soy un conejo soy una conejita dulce y amorosa vaya tangé hoy te despertaste con mal genio y cuando no no veo el momento de volver a mi mundo lunar pfei cuando estará lista de nuevo la nave espacial pues verás tangé no he tenido mucho tiempo para poder repararla estoy preparando los pastelitos para la navidad navidad que es navidad en serio no sabes que es la navidad navidad son fiestas mágicas el planeta tierra se llena de luces y celebramos con nuestros familiares aunque mamá ya no está yo siempre enciendo una velita para que allí donde esté vea que a pesar de estar separadas soy feliz se lo prometí no con sentimentalismos a estas horas no así que es el planeta tierra el que bloquea a todos los demás planetas con sus luces estridentes qué horror pero los conciertos en tu mundo lunar son aún más estridentes por algo me llaman ultra luminaria única en el universo y por supuesto tengo que ser única en la tierra perdón pero creo que eso no va a ser posible pero porque ellos siempre tienen que salir en escena vamos señorita changué tenemos que preparar los pastelitos de navidad venimos todas a ayudar a pepey son días de felicidad y de preparativos navideños hay que estar felices porque sí hay que estar felices por los niños ellos son el futuro de este precioso mundo pero que hacéis todas en mi cama fuera fuera he dicho que fuera de pesadilla creo que es mejor que nos vayamos mi desayuno está listo marchando una de tortitas de manzana un apetit leche caliente con un toque de chocolate en su punto espero que esté a tu gusto como de naranja recién exprimido con las mejores naranjas del rey que aproveche fruta madura y variada no te dejes nada en el plato cereales y yogures de fresa espero changué que estés bien servida madre mía se va a poner gocha qué es gocha calla bonji mejor que no lo sepas pero no te preocupes no es nada malo solo es una gracia nada más y vosotras veis que me haya levantado con ganas de reírme bueno digamos que no pero después de este maravilloso desayuno verás como las cosas las ves de otro color que me habéis echado en el desayuno esta mujer es incorregible está bueno todo en sangre ni se te ocurra acercarte vas a llenar todo de pelos fuera fuera fustos no te preocupes conejita yo te salvaré no sé qué será peor me estás apretujando uy perdón eres tan esponjosa vamos vamos changué termina de una vez hay que poner el árbol no hay muchas cosas por hacer hoy que talar un árbol pero esto que es así tenéis el planeta no changué es sólo un árbol para adornar la navidad no vamos a talar ningún árbol en cada casa y en cada país los niños celebran la navidad de distinta manera pero sabes una cosa en ese árbol siempre siempre hay regalos tu palabra favorita regalos más dicho regalos yo quiero mi regalo yo quiero mi regalo tendrás tu regalo no te preocupes pero si no hay árbol no hay regalos que hay que hacer con ese dichoso árbol pues adornarlo venga vamos apresuraos quien llega la primera pone la estrella y decís que esto es un árbol de navidad con cosa más fea no lo vas a desarmar changué ahora hay que ponerle bolitas y luces para que quede bien bonito y de dónde salen los regalos no veo ninguno por ningún lado no me estaréis tomando el pelo verdad aquí no hay regalos quiero mi regalo para changué vas a estropear los regalos los trae santa claus santa que santa claus un anciano maravilloso que todos los años surca los cielos para llevar regalos a todos los niños del mundo en su mágico trineo un mágico anciano surcando los cielos en su viejo trineo no te creo changué nos ha enterado de nada como que no lo crees tú como llegaste a la tierra en una nave espacial hecha por mí no pues eso voy a por los adornos del árbol nosotras un año ayudamos a santa a repartir los juguetes estuvimos en la fábrica de juguetes y conocimos a los nomos ayudantes de santa claus tú sabes que santa claus vive en el polo norte mi lugar favorito trabajan todo el año para tener preparado toda la noche antes de navidad esto es surrealista pero qué clase de planeta he venido a parar ahora resulta que tengo que esperar a que un señor anciano me traiga los regalos paparruchas esto se está complicando y creo que changué se va a quedar sin su regalo pandilla a quien trae vosotros todo el mundo dándole a like para que changué crea en la navidad yo tengo ganas de que lleguen los regalos yo voy a adornar esto a lo que llamáis árbol de navidad a ver qué os parece tachán oh no pero qué cosa más fea os he dejado impresionadas verdad soy una estupenda decoradora de arbolitos de navidad no tú no vale vale mejor me callo pero pero qué cosa más horrorosa eso que eso que es pues un árbol de navidad adornado por mí es horrible no puedo ni mirarlo los árboles son para dar magia en las casas donde esté la navidad es mágica y esto es un árbol para esconder estás diciendo que mi árbol es feo contesta cc y porque si lo hago yo me comerá bueno a ver tu árbol es un pelín personal pero qué te parece si te enseñamos a decorar un árbol de navidad enseñarme a mí yo soy una diosa lunar a mí nadie me enseña nada esta mujer es agotadora no puedo con ella bandilla creo que hay que echar una mano a cc y vamos a hacer una cosa sangre nosotras adornamos el árbol y tú esperas aquí sentada y después opinas qué te parece no hacer lo que queráis pero ya os digo yo que vuestro árbol no me va a gustar ni un poquito y daros prisa quiero mi regalo ya alguien puede enseñarle a esta mujer que es la paciencia yo creo que la navidad cambiará el carácter a changué os apostáis algo niños pues ver el vídeo hasta el final a veces se pone tan cabezota que me dan ganas de congelarle pero eso no lo puedes hacer primita porque nosotras somos las juniors y tenemos que dar ejemplo a los niños vamos a enseñar a changué lo que es un árbol de navidad de verdad será el árbol más bonito del mundo y santa claus dejará nuestros regalos feliz de ver nuestro precioso arbolito chicas sois maravillosas me encanta teneros como mejores amigas me aburro listo perfecto marchando dos bolas más con estas cosas podría hacer yo un maravilloso concierto en mi mundo lunar y no adornar un ridículo árbol no sé cómo emocionar a changué siempre está en plan cascarrabias déjalo en nuestras manos nosotros lo resolveremos estoy linda estás preciosa y muy navideña qué me estáis poniendo estás quedando monísima changué pero qué mamarrachada es esta es un homenaje a santa claus lleva uno igual por favor queréis acabar con mi reputación yo soy una diosa lunar voy a ofrecer a changué que ponga la estrella en el pico del árbol siempre lo hacía mamá pero creo que con este gesto changué acabará emocionándose changué changué te invitamos a poner la estrella en el pico del árbol así santa claus podrá verlo desde las alturas y sabrá dónde dejar nuestros regalos así nos pongamos esta estrella de una vez a ver si llegan pronto los regalos bueno en realidad quedó bonito el árbol feliz navidad changué feliz navidad sí feliz navidad elisa primita haz que nieve eso está hecho guau está nevando y esto de dónde sale son copos de nieve changué no conocía la nieve estoy emocionada feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad creo que me estoy quedando sin voz no no y ahora qué pasa changué se ha quedado sin voz creo que changué se ha resfriado iré a hacerle un buen tazón de chocolate caliente ser felices amiguitos larga vida a los juguetes no 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 no